Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos.